¿Qué es CEDATU? Están beneficiándose tanto culturalmente, obviamente con el deporte, también tenemos maestros de apoyo en la educación, entonces bueno es un compromiso de ambas partes, el gobierno federal nos entregó y nosotros estamos comprometidos a darle el mantenimiento. Y ese es el compromiso que tenemos de atenderlos a todos ustedes, de cambiar la calidad de vida de estas colonias que han estado olvidadas, que tenemos un compromiso por nuestra ciudad y que vamos a cumplir. Y qué mejor de la mano del gobierno federal que vengan año con año, aparte de estos 350 millones de pesos que derramaron aquí en la ciudad en todas estas obras, que finalmente son del gobierno federal, pero que las entregó al municipio. El gobierno federal, CEDATU, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que fue un compromiso con todos, que hizo con todos los mexicanos, nos instaló, nos hizo, nos pavimentó alrededor de ocho calles allá por la Constitucional. Nos hizo un kinder hermoso también, creo que en Villas del Sol, nos hizo un Cádiz, en Villas de Villas la Fe, nos hizo un Cádiz, en la colonia primero de mayo, nos entregó un espacio de salud sin precedentes. Es una relación bien distinta a lo que se tenía anteriormente, nos había costado mucho trabajo que los espacios se activaran, se entregaran en óptimas condiciones, y a partir de que la alcaldesa está ya en funciones, hemos visto mucha mayor disposición para que estos espacios se utilicen, para que se asume esa responsabilidad en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la activación de esos espacios. Entonces, sí hemos visto una nueva relación, creo que Nuevo Laredo está caminando en el camino correcto y se siente que la transformación está en marcha.